Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Estamos a un mes de Pentecostés, la fiesta de Jesús resucitado que desde el cielo derrama Espíritu Santo sobre la Iglesia. Es la oportunidad que todos se nos brinda de ser como Jesús, amando, sintiendo, perdonando como Él, recibiendo el Espíritu de Jesús y teniendo sus sentimientos. Pentecostés es la fiesta de la Iglesia. En Pentecostés los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar el amor al Padre y el amor a los hombres. Pentecostés es la ocasión que todos tenemos de cambiar la vida, dejando violencia, avaricia, indelicadeza, infidelidad y llegando a ser como Jesús en todas las facetas del ser. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.